Están ustedes viendo a José Díaz, licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, máster en Parapsicología Superior en Estados Unidos, director de la Escuela de Parapsicología de Madrid. Este hombre convivió largo tiempo con los lamas en el Tíbet. Domina la mente y ahora está tratando de hacerles llegar un mensaje. Si permanecen en silencio y concentran su atención en su mirada, tal vez ese mensaje pueda llegar hasta ustedes. Silencio, ya lo tengo. Ya sé cómo adivinar lo que ese señor está telepateando. Los que telepatean son los que ven este programa. ¿Telepatean? Ya no creo. Hasta llegan a tirar la tele al suelo para rearle de patadas. No digas tonterías y vamos a hacer un conjuro. El programa de hoy va sobre esoterismo. O sea que usaremos nuestros poderes para poder conectar con el telépata. Venga, chicas, vamos a hacer un conjuro. Giremos, 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 giremos en torno del negro caldero que brillen las llamas del hermano fuego. Tres vueltas por ti, tres vueltas por mí, tres vueltas por Miriam y tres por Jordín. Doce vueltas acertadas. A cien pesetas cada una. ¡Cinco millones de pesetas! ¿Pero qué le pasa a esa posisa? Silencio, silencio, que vamos a conectar con el genio del mal. ¿Te refieres al señor Ibáñez Herrador? Me refiero a los espíritus paranormales. ¿Paranormales? Yo, toma. Y yo. Lo que quiero decir es que vamos a conectar y a consultar con las fuerzas del más allá. Las de Villaverde Bajo. No, más allá. Las de Santa Coloma de Gramanet. Más allá, mucho más allá. Oye, me desconcentras, ¿eh? Fuera de este mundo, tonta. Uy, tonta yo, bruja. ¿Para qué bruja? ¿Qué eres una bruja? ¿Bruja será tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela es tu abuela? Tonta tú, tonta ella. Ella tú, la abuela tú. Sí me he dicho yo que era muy buena. Silencio, silencio. Señoras, 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 por favor, silencio. Además, además les advierto que deben tomarse muy en serio lo que acabamos de ver. Nosotras no nos tomamos nada en serio nunca. No nos tomamos en serio ni a nosotras mismas. Teresa. ¿Qué? ¿Tú cómo te tomas? Yo me tomo sola. ¿Y tú, Fernanda? Y yo con leche. Y yo me tomo cortada con un poco de azúcar. Pues yo les informo que lo que acabamos de presenciar es un auténtico ejercicio de telepatía. Y también les advierto a ustedes y a todos nuestros telespectadores de que todos y cada uno de los ejercicios que iremos presentando en nuestro programa relacionados con el esoterismo serán asimismo auténticos. Por tanto, dejen de hacer vía el fantasma. ¡Fantasmas! ¡Sí, viva el vergo! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que oigo? ¡Ríen! ¡Ríen! Un teléfono, un teléfono. ¡No! ¡Muchos teléfonos! ¡No, no! ¡Millones y millones de teléfonos! ¡Un notario! ¿Sí? ¡Un notario! ¡Un sorteo y un notario! ¡Un premio! ¡Un premio! ¡Un premio de... ¡Cinco millones! ¡Cinco millones! ¡Cinco millones! Como el programa de hoy va sobre esoterismo, está venido y más loca de nunca. No está loca. Es que está entrando esto. ¡Anda! ¿Y yo qué creí? ¿Que entrantes solo entraba con su novio ya sola? ¡Oigo todos los teléfonos! ¡Todos los teléfonos! ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Ay! ¡Cinco millones por una sola llamada! ¡Cinco millones! ¡Cinco millones por una sola llamada! ¡No, Andiva! Algunos pilotos superiores le están enviando un mensaje muy importante. ¡No, Andiva! ¿Por qué no nos transmita ese mensaje? Porque seguro que los televidentes tendrán que mandar otro código de barras. ¡Hombre, ya está bien! No, yo creo que se trata de algo muy importante para nosotros. Tiffany, tan cuidado de su mamita verde. ¿Se acuerdan del juego del pesaje de la semana pasada? Pues bien, yo creo que ha llegado la hora mágica de la llamada. Una llamada del más allá, del más acá. Don Jordi ya me entiende, yo que me tengo que... Ah, claro, Maite, muchas gracias por recordármelo. Efectivamente, efectivamente, porque habrán muchas, miles de personas que van a caer en trance ahora porque nos disponemos a efectuar esa llamada a esa persona elegida por el notario y que acertó exactamente cuál era la cantidad que habían acumulado, que habían engordado nuestros concursantes de la semana pasada y que ahora ya podemos desvelar. Dos kilos, seiscientos gramos, exactamente. Dos kilos, seiscientos gramos. Vamos a ver si podemos ponernos en contacto con esa persona a la que le han correspondido cinco millones, es ese valor redondo y contundente de Argentaria. Vamos allá. Ya vamos, en primer lugar, al prefijo 948, prefijo de Navarra. Atención, Navarra. Cinco, nueve. Y cuatro cifras más. ¿Diga? ¿Hablamos con doña María Isabel Cazorla Martínez? Sí. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Soy Jordi Stadella y le hablo desde el 1,2,3. Usted llamó a nuestro programa indicando que el peso de nuestros concursantes había sido de dos kilos seiscientos gramos, ¿sí? Sí. Muy bien. Pues yo tengo mucho gusto ahora en indicarle que su nombre ha sido elegido por el notario y que vamos a hacerle entrega de dos cosas. En primer lugar, y a través de una cuenta joven de la caja postal, de cinco billones de pesetas, doña María Isabel, ¿qué representa para usted eso? ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Que no me lo creo. ¿Cómo que no se lo cree? Créaselo, de verdad. Y hoy ya saben que no miento ni acostumbro a mentir. Son cinco billones de pesetas y además de esos cinco billones, lo que le queríamos entregar también es nuestro afecto, nuestro agradecimiento por su llamada, al igual que todos los amigos que llamaron. Y este, muy fuerte, muy fuerte aplauso que se va a Urdach, a Navarra. María Isabel, felicidades. Señorita Miriam. Señorita Miriam. Me parece que la pobre todavía sigue en trance. Ajá, en trance todavía, ya. Señorita Alejandra, ¿usted recuerda cuando la señorita Miriam, por exigencias del guión, le propinó una bofetada de tal contundencia que le aflojó tres peremolares? Lo recuerdo, sí. Lo recuerdo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que contra un trance, lo mejor es un shock. O sea que, además, la venganza es placer de dioses y de diosas, Alejandra. Cuando quiera usted, adelante. Yo estoy aquí, Jordi. Hola, chicas. ¿Cuánto has echado de menos, de verdad? Alejandra, ya sé lo que me vas a hacer. ¿El qué? Me vas a escuchar atentamente lo que te voy a contar sobre el TP. Bueno, ya ha vuelto, señores. Estoy dispuesta a ofrecerles toda la información necesaria para que ustedes se ganen un millón de pesetas con esta revista, que es la que concursa hoy con nosotros en el 123. Pues nada, ustedes apuntan todos los números que yo les vaya diciendo y al final, si tienen la combinación afortunada, llaman a este número de teléfono. Ya se lo saben de demonio, ¿verdad? Bueno, pues apunten de nuevo por si las fláis. Ya lo tienen. Pues nada, a esperar números, a tener mucha suerte. Y ahora continuamos con el misterio para los concursantes. Misteriosa María, por favor, preséntanos a tu pareja. Las líneas de sus manos dicen claramente que se llaman, se llaman Natalia Trujillano y José María Toribio. Son futuros cuñados y vienen de Sevilla. Con los números directamente Marta, cabalística Marta de Oturno. La suma de sus fechas de nacimiento multiplicada por 666, que es el número de la bestia, revela que sus nombres son Carlos y Susana y que son matrimonio y que vienen de Badajoz. Y ahora, la vidente más grande entre todas las videntes, Carolina, por favor. La conjunción de sus signos zodiacales me indican que ambos provienen de Elche. La dama que trajeron el viernes pasado también fue encontrada en Elche. Y más de un millón de pesetas se llevaron a Elche. Sus nombres son Juan Carlos y María Dolores, su trabajo guardas. Esta es su segunda semana en el programa y para tu asombro te diré que ambos viven en Elche. Y ahora, señorita Miriam, su videncia contra la mía, la mía contra la suya. Yo vaticino un 3 o un 4 o a lo sumo un 5. En este mismo momento te voy a decir, Lala, dónde puedes ir con tu videncia. Porque yo apuesto y apostamos todos que voy a sacar 7, 8, 9, inclusive 1.202. ¿Me ayudáis, por favor? Vamos allá. Hay un 950, es posible que lo equipare. Vamos allá, fuerte y roncando todo el mundo. ¡Venga, fuerte! ¡Ayudadme con los números! ¡Vamos! ¿Por qué me ha hecho caso la máquina? ¡790 boletas! ¡Resiste! 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 ¡Resíntete! ¡Resíntete! Una de las cosas buenas que tiene esta cantidad es que le da un perrengue a la presentadora que la ha extraído. Y a lo largo del programa iremos sabiendo más cosas de evidencias y demancias de ocultismo. Por cierto, Natalia, creo que tú no escribiste al programa, no escribiste al menos la carta. ¿Es cierto o no? Sí, sí, es cierto. Yo no escribí. Todo fue una encerrona de mi hermana María y de Chema, que es su novio. Y yo no me enteré que venía al programa hasta tres semanas antes de llegar aquí. ¡Qué barbaridad! Y Chema, creo que tuvo una gran sorpresa llegar al hotel. Cuéntanos. Sí, yo llegué al hotel y dio la casualidad de que me encontré en la habitación al lado mía a un antiguo amigo, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿de dónde vas? Y dice, a un, dos, tres. Y digo, oye, pues yo también, ¿no? Los dos coincidimos y no nos veíamos desde hace mucho tiempo. ¿Y ese amigo dónde está? Pues ahí está. Ah, pues luego hablaremos con él. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Pues vamos allá, María, con la primera pregunta. Veo, veo... ¿Qué ves? Veo, veo que no veo nada con estas gafas. ¡Qué horror! ¡La pregunta te ve! ¡A la primera pregunta! ¡A la primera pregunta te ve! Aquí está, es ella, es ella, es la pregunta y no se pongan nerviosos. De verdad que no se pongan nerviosos. Sujeten bien la caña, no muevan el sedal, porque ganarán un millón si pescan diez o más respuestas acertadas. Y por 790 pesetas al mismo tiempo, díganos, títulos de películas extranjeras emitidas en España por televisión. Como por ejemplo, el estanque dorado. Un, dos, tres, responda otra vez. El estanque dorado. El estanque dorado. El exorcista. El exorcista. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Rocky. Rocky. Platón. Platón. Rocky 2. Rocky 2. Rocky 3. Rocky 3. Rambo. Rambo. Rambo 1. Rambo 1. Eso ha sido inoportuno, pues no existe Rambo 1. Rambo 1. No, a pesar de que la saga de la violencia de Rambo continúa y a veces en la vida real, me parece que no hay tampoco Happy End. Pues no, no han conseguido las 10 para el supermillón del TP, pero bueno, son 8 respuestas de película. Para ellos, 6.320 pesetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!